Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya. Diálogos entre imágenes. Dicen que a más edad el tiempo pasa más rápido. Así que esto va de volada. A cuatro de la tarde, PESA TV, es hora de... Diálogos entre iguanas. ¡Qué padre, qué gusto que nos acompañan! ¡Rápido, rápido, rápido! Corran, 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 corran. Ya venimos más frescas porque ya hace un calor. Ya estamos de playa, nosotros estamos... A estas horas, a las cuatro, imagínate. Yo voy a morir, voy a morir. Odio el calor, odio el calor. Yo me pregunto que se hace calor en todas partes o solamente en mis partes. Pero sí es en todas partes, ¿verdad? Un poquito más en la de nosotros. Sí, por la edad. Por las luces también. Bueno, es porque no me dio COVID, o quién sabe, nunca me di cuenta. Pero vamos a decir, tengo los calores porque me dio COVID, no es por la edad. O vamos a decir, porque estuvimos cerca de personas con COVID. Ah, son las lámparas. Son estas lámparas que están acá arriba, que hace que subemos. También si nos ven más gorritas, en la tele. En la tele. En la telera. Nosotros estamos súper buenísimas. En la telera. Pero en la tele. Así es. Hay que echarnos por la tele. Y la telera. Es por la telera. Con chocolate. Bueno, pues, ¿nos presentamos? Mona Mesquita. Un gusto de verlos en esta tarde. Nuestra cita de siempre a las cuatro de la tarde. Con mis súper amigas Mona Mesquita. Así en las redes sociales. ¿Qué tal? Yo soy Elena Guinaga. No sé en qué cámara estoy. Bueno, sí, ¿verdad? Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. En Expresa TV. Y todos los canales en todos los municipios. Los 18 que están en esta zona. Y que sí nos ven. Porque somos un canal multiplataformas. Exacto. Yo soy su amiga Fabiola Lara. Y recuerden, siempre presencia. Nunca ausencia. Esa soy yo. Vamos. Y aún así, en su municipio, bueno, se van a dar cuenta. Si no está dentro de los 18 municipios que se transmite Expresa TV, también el programa se queda en YouTube para que lo puedan revisar. Y todos los demás programas que ya hemos grabado. De otros estados de la República. Y ponganle like. Usted nos ve. Sí. Como dicen todos los youtubers. Sí nos están siguiendo. Sí. Porque de verdad no es que sea uno... Bueno, yo sí. No es que sea farol. Payasa, creída. Sí, yo sí. ¿Para qué digo que no? Yo nací para lucirme. Ok. Pero sí nos ha pasado a las 3, a las 4, que Claudio y Bon, ahorita no está con nosotros. Pero sí está, no aquí, está en Caretaro. Que nos encuentran en la calle y ya nos dicen, ay, yo la veo en el programa Las Iguanas. Ya no sabe uno si correo o dar todo. Pero no se emociona. Pero dar abrazos, sí. Sí. Vas al mercado y, ay, usted es la que sale en el programa Las Iguanas. Sí, la verdad es que sí soy yo. Sí. Ay, me mando un saludo al mercado donde siempre compro mi jitomate, mi fruta, mi verdura fresca y súper económica. Vayan al mercado, compren local. Les mando un gran saludo allá a mis marchantes de la fruta y la verdura. Sí, yo también así. Mi doctora Angélica que me dijo, postdata, me gusta tu programa, me encanta dar tu programa. Así me dijo yo. Ay, que a mí no me pasaron. Ay, ¿cómo no? Es que no, así me ha pasado. Digo, no vivo aquí en Salayana, me han tocado, pero sí una vez en los 15 años de mi sobrina, en pleno baile, y con la señora que me tocó a un lado bailar, que era seguramente mamá de alguno de los chamacos que estaban en la fiesta, y me dice, yo te sigo. Y yo dije, ok, follow the leader. No, no, no. Yo dije, es la canción, yo te sigo. Entonces empecé a hacer un paso especial, pero no, me dijo, yo te sigo en el programa de Las Iguanas. Y ahí yo dije, me sentí famosa, me sentí famosa, por lo menos en ese instante. Es perra que me pidiera el autógrafo, pero no, nada más me dijo que me seguía. No, no fue, pero bueno. Sí tenemos seguidores, sí, sí tenemos de la gente que nos ve. Mis alumnos, mis alumnos, mis alumnos. Mi papá sabe en el programa en la noche, y le dije, esa que está ahí es mi maestra de español. ¡Ay, qué padre! No, hay quienes dicen, ay, no he visto tal, y entonces ya les manda uno, el enlace de YouTube, para que lo vean en la repetición. Y ahí también tenemos la otra temporada, compartan como dirían los youtubers, denle like, compartan y denle click a la campanita para que les avise cuando subimos otro programa que ya se transmitió los lunes a las 4. Y también es un programa que está de puertas abiertas, que tocamos diferentes temas, no nos cerramos a ningún tema. Quien quiera participar, quien tenga interés de decir algo interesante o promover algo, que tenga un buen tema, que conozca alguien, que tenga historia, que nos pueda contar algo novedoso. La verdad, hemos encontrado mucho talento, sea la Yense y de la región, que han venido aquí, y que de repente ni nos imaginamos. Pero que no tengan talento, también los que no tenemos talento podemos estar aquí. Podemos participar en la tele, ¿verdad? Aquí hay un lugar vacío para la persona que quiera venir, platicar y echar relajo. Que quiero decir, que quiero promover, que me interesa que su público me vea, señores, este es su lugar. Pero siempre cada tema que tratamos es algo interesante, algo que suma al día a día de cada persona. Sí, sí. Yo, sin talento, pero es interesante. Así me considero. Puede ser drama, ¿no? Puede ser, pero he hecho un buen chal y entonces aquí son malas y buenas. Ha habido temas en que yo, cuando decidimos los temas que hacemos, como las reuniones, y digo, mmm, no me gusta. Ya ven que no es roña. Me da flojera, no, que hueva, y eso qué. Pero ha habido ocasiones que el tema no es como genial, pero el invitado sí. Y entonces hace el tema muy padre, muy divertido, muy ameno. Y sí me he topado con Puerta porque digo, no me gustaba y acabó encantándome el programa. Exacto. Por ahí hubo uno que desea ser sorpresas. Bueno, eres invitado como para qué y terminamos llorando en el programa. Estuvo buenísimo. Sí, acabamos de moco. Sí. Así es que de todo un poco, efectivamente, con muy buenas sorpresas aquí. Y sobre todo de compartirlas porque también esa ha sido la clave en que ustedes nos hagan favor de seguirnos. En que mucha gente sí se identifica. Todavía me encontré también otra chica que siempre nos sigue, Yadira, que le mandamos un saludo. Yadira, gracias. Hola, Yadira. Y es que se me antoja como sentarme con ustedes y a la plática. Le digo, vente. Como tan, Yadira, por favor. No, claro que no me gusta la pantalla, pero cuando las escucho siento que estoy ahí. Y me encantaría así como el chal. Haz de cuenta que siento que estoy platicando ahí con ustedes. Y esa es la idea de las iguanas. Bueno, lo pensamos así, ¿cómo hacerlo? Pues como cuando nos reunimos nosotros, pero también con temas y con algo que le sume a la comunidad. Porque siempre que hablamos, las tres que somos nuestro terruño, Celaya, dicen, ah, que Celaya está bien feo, ah, que Celaya está peligroso, ok. No, hay muchas cosas que te van a sorprender de Celaya, que es divertido. Y mucha gente sigue viniendo a comer en fin de semana porque. Claro que sí. Y a cosas típicas. ¿Cómo se hace la comida por acá? Sí. ¿Y cómo somos los Celayens? Así es, además. Cálidas, hermosas, lindas. Hermosas y cálidas. Por dentro y por fuera. Exacto. Y los míos, los míos es bailar, ¿eh? Pero, en fin, tenemos hoy también una invitada. Temasazo de hoy, raro, raro, pero polémico. Sí, porque ya la tenemos como en la mira de invitada desde hace tiempo, ya la estábamos casando, ya la seguíamos también en sus redes, pero una vez vimos una publicación donde ella toma el liderazgo, y no voy a decir rápido qué es, para generar suspenso, pero toma el liderazgo de un movimiento en una empresa. Sí. En un, bueno, en una agrupación, organismo. Sí, pero es una empresa. Ok. Tiene que surgir de una empresa. Y yo, cuando era joven, estudié alguna vez el tema. Cuando era joven. Cuando yo era joven, ahora soy un poquito menos joven. Ajá. Ahora soy madura. Pero se me hacía muy interesante. Y cuando vi que era ella y que estaba al frente, ¿cuántas mujeres pueden estar ocupando la posición que ella tiene? Claro. Se lo pregunté, es la única mujer. Fíjate. Y está padre, porque hablando que en el mes de marzo estuvimos haciendo programas en cuestión de... Relacionados a la mujer. Relacionados con la mujer. Vamos platicando y compartiendo, porque nos da mucho gusto. Obviamente que también los hombres hagan estas actividades. Pero da mucho gusto, hasta de uno mismo, como cuando te da pena ajena, también te da el orgullo ajeno de saber que una mujer logra esas cosas. Y dices, ay, qué padre. Para que vean que se puede. Y la admiras y te emociona de que dices, ay, qué padre estar representando a todo el mundo. Además. Sí, porque se va a poner bueno el chal. No se va a conocer, pero ya va a ser amiga que nos sentemos aquí también. La verdad es que, aunque parezca, ya parezca, perdón. Sí, vienen muy como muy sexy. Muy primavera. Vienen muy playera la compañera. Que venga muy, el tema de lo laboral, que a lo mejor decimos también, ya nacimos como con ciertas prestaciones o estas nuevas generaciones. Pero sí es necesario retomar el tema en mayo, a raíz del primero de mayo. El primero de mayo, con el día del trabajo. El día del laboral. Y que si volteas por atrás y dices, imagínate la gente que no tenía una jornada. O sea, que no eran las ocho horas. Bueno, perdón. Todo el día. Sí, no reglamentada, quiero, quise decir, exacto, que así como que, pues, entras cuando el sol nace y sales, cuando ya no hay, ¿no? Exacto, entonces. O sabes cuando entras, pero no se va a sacar a sales. Fíjate que yo estaba como cuando, bueno, ya vamos a decir el tema de la parte laboral, cuando hay un grupo o una unidad de obrero patronal para defender los derechos de los trabajadores, yo decía, se me hace como muy innecesario porque para eso ya está la ley. Pero cuando ya formas parte del proceso laboral, sabes que a veces la ley se la pasan por el arco del triunfo y es letra muerta, entonces a veces sí es necesario que haya una unidad que vigile, como si fueran los albaceas de los trabajadores. Que defienda también a la parte laboral ante los abusos que pueda haber por parte a veces de los patrones. Y apoyar de que realmente se cumpla esa ley. Exactamente, hacer que la ley se cumpla, verificar. No sé, yo necesito así hablar con ella porque tengo muchas dudas. Sí, las prestaciones de verdad, cosas que a lo mejor uno dice. Los horarios, todavía hoy en día son jornadas de 12 horas. O permisos de que de repente, bueno, las que son mamás o los que son papás y que se les atravesó algo con el niño, oigan, al niño le dio fiebre y no lo planeó. No se lo reciben en la guardería o en la escuela. Y que antes ese tipo de cosas no pasaban, ¿no? Como que te amuelas y a ver cómo le haces. Y todas esas cosas que ya son ganancias que se han venido realizando porque hubo personas que participaron en estas dinámicas para que existiera la ley. Fue hace unos años, pero nosotros ya nacimos con esas ventajas, muchos, y otras ventajas que todavía faltan, como tú comentas. Y justamente como dices falta, como todo proceso y evolución, estos organismos surgen a raíz de la revolución industrial, donde hay que defender también a la parte laboral. Pero los tiempos han cambiado, la dinámica comercial, la dinámica, lo verdad, hay ya, y desde hace muchos años ha habido tres o cuatro cambios a la ley federal del trabajo, pero la dinámica mundial en las empresas cambia y hay que irnos adaptando a dichos cambios, pero no todos conocemos. Y también porque hay diferentes rubros. Primero puede haber sido una asociación global y después se hace por rubros de trabajadores de un giro, trabajadores de otro, y cada uno tiene sus especificaciones. Con varios, el outsourcing, ahora las reformas a la ley con las 12 días de vacaciones después del primer año de estar en una empresa. Y se modifica la ley federal del trabajo. Van cambiando las cosas. O tener constaciones porque todavía hay trabajos en los que no las hay. Es correcto. A la noche platicaba con una de las chicas en el negocio que yo me dedico, tiene un trabajo formal de horario y trabaja conmigo. Entonces, estábamos hablando, le digo, ¿sabes qué? Hazme la llamada hasta que salgas de tu oficina. Se supone que trabaja como de nueve de la mañana. ¿Cuánto serían ocho horas? ¿De nueve a cinco? ¿A cinco más o más? Y bueno, eran las ocho de la noche y apenas estaba saliendo de la oficina. Le digo, ay, ya es tarde. ¿Y en viernes? No, es que los viernes son fatales. Algo le pregunté y le dije, bueno, pero ¿tienes tus prestaciones? Me dice, no, no tengo prestaciones. Y me mandó una foto de que iba saliendo con el tráfico que ahorita está en la ciudad, un caos en la ciudad de Querétaro, por obras que están haciendo. Y está hasta el rumbo de Conín, un rumbo muy desolado. Iba con su hijo porque también de la escuela se lo lleva a trabajar porque no tiene con quién encargarlo en ese momento. Y me manda la foto así, todo solo, solo oscuro, baches, y había un incendio y el tráfico espantoso. Entonces, bueno, son circunstancias que si hubiera salido a las cinco, está de día, es diferente, etcétera, etcétera. Sí, aprovechar los tiempos y sí encontrar este equilibrio como entre la dinámica de sí de las empresas, porque pues también reconocemos que es importante el trabajo. Pero sí, por supuesto, la importancia de lo que se llama un capital humano, un recurso humano nutrido, porque ahora también tenemos que hablar del salario motivacional o emocional, que ya no es nada más. Es emocional y no precisamente positivo. Yo me deprimo cada quien sabe. Que ya no es nada más lo que uno recibe económicamente, sino precisamente el trato que recibes. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado de, como dicen, el buen jefe y el mal jefe? No, es que es cómo se lleva si tú eres un líder, si tú eres un jefe, cómo tratas al personal y uno como empleado, pues, ¿qué trato recibes y qué te hace permanecer en un lugar de empleo por muchos años? Es parte de que se existe la raiva y por estas asociaciones. Pues vamos a hacer pasar a nuestra invitada en el siguiente bloque, no se vaya, para que salgamos de dudas de qué es lo que vamos a hablar. Y si tiene algunas preguntas al respecto, pónganoslo ahí. Escríbanos en el muro de Facebook de Diálogos Entre Iguanas. Lo sí en el chat, porque no lo podemos contestar en este momento, pero ahí podemos. Mándanos un correo, pues. Regresamos. Pues estamos de regreso en Diálogos Entre Iguanas y recibimos a nuestra invitada. Ella es Laura Caballero. ¡Vamos, Laura! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo también le aplaudo. ¡Ay, hasta producción aplaudió! Ya se quieren ir. Ajá. Han de querer algo, porque ya se es padrona aquí la señorita. Entonces, ya están los aplausos a todos. No, encantado. Te los voy a defender. Sí, sí, bien. Tú muy bien. Encantadas de tener a Laura, que tiene una trayectoria, pues, muy amplia. Les platico que es comunicóloga, que después estudió abogada. Aparte, colega. Que está estudiando dos maestrías, la mujer no tiene que hacer. Y bueno, pues, que se ha desempeñado en el área de medios de comunicación. Estuvo también en el Congreso en Comunicación Social, en el Congreso del Estado de Guanajuato. Y, pues, también le entraste a este asunto del sindicalismo. Ha sido panelista nacional, líder estatal del Sindicato Nacional de Infraestructura, y actualmente líder estatal del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz y Maquiladoras. ¿Qué bien decía, Fabi? No, es cualquier. La primera mujer. O sea, y vende pozole verde y es arroz blanco. O sea, ya sabe. Vamos a ver. Y sale el pozole verde cuando guste. Tripas y etcétera. Estilo guerrero o estilo bajío. Pues, estilo bajío porque lleva salchicha. Acuérdate que la salchicha es el problema. Yo creo que estilo Mendoza. Ah, estilo Mendoza. De su segundo apellido, de su mami. Porque el verde, el rojo, era el estilo caballero. Y ese no me sale. No. Que no sepa los caballeros. Ah, que no se entera. Nadie se va a enterar. No, no te entera. Aquí nadie se va a enterar. No, no te entera. Ay, Lau, pues, encantados de tenerte. Gracias. Y, pues, precisamente para platicar de cómo te brincas de este tema de todo, lo de la comunicación. Ya sabemos que siempre se han dado en la grilla. Se te da, te gusta, amiga. No, es que eso es parte de su familia, pero por parte de la Mendoza. Pues también por parte de los, ambas partes, los Mendoza y los caballeros son así. Bueno, tu papá, sí, me queda claro. Pero también tu mami. Mi mamá, por parte de su familia, pues sí, los Mendoza, son políticos. Se les da, pues, también hay. Y los caballeros, bueno, casi toda mi familia está en México, una en Salamanca, pero sí se les ha dado más a lo que viene siendo en México. Nadie ha llegado una curul de la familia. Qué barbaridad. Esa es la primera de esas. Yo la ando buscando. Ay, sí, no es cierto. Ya está como viendo. ¿Ya vieron qué tal que sí? No, fíjate que yo creo que. Es un buen elemento. Sí. No, yo creo que las cosas se dan cuando hay una necesidad fuerte, ¿no? Claro. Mis cambios se han sido, como decía Mayita, acertadamente, muy abruptos en el, primero, en el área de comunicación, que es una área maravillosa y cantando muchísimo. Y que, bueno, yo creo que hay de ahí, aprendes, yo creo que es una de las carreras o uno de los oficios que te da la oportunidad de permear muchísimas cosas. De conocer más. De colocarte muchas cosas. Múltiples temas. Múltiples temas. Múltiples personas. Entonces, llega un momento en que, bueno, entro a un partido, ¿sí? Y en ese partido empiezan a darme cursos de empoderamiento, ¿sí? Que, por cierto, agradezco mucho a Montserrat Vázquez, que ella fue una gran parte de que yo esté en este tipo de situaciones. Y mandamos saludito, entonces. Sí, sí. Saludos, Montserrat Vázquez. De verdad, una líder increíble. Y, bueno, me voy a un curso nacional y en ese curso nacional conozco precisamente gente del sindicalismo que se interesa en mi liderazgo. Ay, qué padre. Bueno, el que yo apenas estaba descubriendo que tenía. Te echaron el ojo, vieron algo. Reconociendo porque. Sí. Yo creo que todavía lo hemos tenido. Yo creo que siempre lo has tenido y, obviamente, es lo que te ha llevado a brincar que un puesto y de ahí a otro puesto, porque has tenido cargos muy importantes con mucha responsabilidad y con lo que decías de conocer gente, pero a lo mejor sí, a veces uno no se la cree. Fíjate que yo empecé siendo voz oficial, ¿no? Era la que decía, estamos cumpliendo. ¿Qué? Quincuagésima septiembre. Ya no digo lo demás porque sí, ¿no? Porque si no se da la fe. Ya saben las postaciones, que ya no me salen porque ya estoy viejita, ya. No, ¿verdad? Ya, ya. O sea, ya nos tiene. ¿Dónde nos dejas? ¿Dónde nos dejas? Porque ustedes son más chicas que yo. ¿Cuántos meses? No, 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 para nada se les nota, se les nota la frescura todavía. Bueno, es que nos ponemos nuestras cremas. Entonces, de dar ese salto de la comunicación al sindicalismo fue totalmente, es un parteaguas, tremendo, porque aparte tienes que alejar, tienes que saber, perfecto, mis grandes amigos o grandes amigas como ustedes. Gracias. A ti ya dijimos que vamos a ser las mejores amigas del mundo. Sí, porque ella dijo que nomás era su amiga, pero ya va a ser mi mejor amiga también. Y ella se asco. Yo también. Sí me siento. Pobrecilla. Bueno, son periodistas, entonces tú tienes también como en lo sociopolítico o en lo sindical político tienes que saber dividir esa parte entre tus compañeros porque ya estuviste del lado del periodismo y no puedes estar abusando de esa parte, ¿no? Pero al contrario de eso, yo me encuentro, porque yo siempre decido de que si Laura no trabaja o si alguien no trabaja, sea la posición que sea, debes de tener, por supuesto, una crítica para poder mejorar, ¿no? Y me he encontrado, y gracias a Expresa TV también muchísimo, de verdad, no saben cómo me apoyaron porque nosotros somos estatales y me muevo en Salamanca y llegaron a ir hasta Salamanca a hacerme entrevistas, ¿no? Entonces, ese salto que fue en el 2019 cuando tomo protesta para el Sindicato Nacional de Infraestructura, que también le mando un saludo a mis líderes, Nicolás Plasencia y Marisela Tarazancos, que de verdad, mis respetos para ellos porque me han aguantado cuatro años. Entonces, oye, y si, por ejemplo, una plataforma, una base que, como decíamos, la comunicación es básica en lo que queramos desarrollar, ¿también te sirvió para este brinco que diste? Siempre vas a traer tu carrera de respaldo, no se queda atrás, pues, ¿te ha ayudado? Mucho. Yo creo que la comunicación... Y sobre todo tus relaciones con la parte de comunicación. Sí, claro. La dinámica. Y fíjate que tu dinámica entre... Porque tú sabes que los periodistas, al final de cuentas, tenemos que ser críticos o objetivos, ¿no? Más bien, en lugar de... Críticos objetivos, pues. Críticos objetivos, ¿no? Entonces, eso ha sido muy fuerte, muy bueno, el conocer el otro lado de la parte periodística. Sí, la otra postura, la otra relación, de la información que se dará de lo que vas a hacer tú. Entonces, tienes que ser también cuidadoso en cómo comunicarte, ¿no? Claro. Entonces, y además, en un área tan... Todas las áreas... Sensible. Es un área muy sensible. Es un área, yo creo que más de corazón, que debería de ser más de corazón, como fue en los inicios las propuestas sindicales que bien hablaban ustedes al principio. Por buscar un beneficio. Que por buscar un beneficio, ¿no? Entonces, aquí no se trata de venirte a ser millonario, se trata de que la gente esté protegida, que la gente es vulnerable, de que las mujeres siguen teniendo... Siguen teniendo esa necesidad de ser apoyadas, pero también hay vulnerabilidad en los hombres. Hay vulnerabilidad ahora con los LGTB... BTO. El LGTBHBO. Es de que ya no sabes ni cuántos adjetivos son. Yo no me la sé, pero... Pero me respeto. Y termina con más. Sí, y termina con más, ¿no? Y la verdad, sinceramente, sobre todo el área sensible, porque detrás de un trabajador... Bueno, no es nada más lo que representa el trabajador, más bien. Ajá. Es lo que hay detrás del trabajador, que es una familia completa, ¿no? ¿Qué afectas en el que en el momento le hagas una injusticia en su parte? Ajá. ¿A cuántas personas afectan? Yo te hago una pregunta básica para quienes a lo mejor no tienen todo el contexto. Definirnos qué es, qué hace y por qué tener un sindicato. Sí. Muy bien. Vamos a contextual. No va a ser para todo. Fíjate que... Perdón. Estamos del libro. Lo más interesante de todo esto es que precisamente la comunicación te vas enterando de las necesidades que hay del ser humano. En ese momento que a mí me dicen, oye, nos interesaría que representaras en el estado de Guanajuato a un sindicato, pues lo primero que te lleva es a... Ay, ya me vieron, ¿no? El ego. O sea, ya se dio cuenta. Eso es el obra caballero. Y entonces, bueno, este... Pero ya después cuando empiezas a analizar... Envolucrarte en los temas. Envolucrarte en los problemas, te vas dando cuenta de la necesidad que realmente existe en el estado de Guanajuato. Y bueno, ahorita les voy a platicar las necesidades del estado de Guanajuato, ¿no? Pero sin meterme políticamente, sino meterme a lo que es la parte social de la persona, ¿no? Del trabajador. Y bueno, realmente cuando yo tomo la decisión de hacerme líder sindical, pues era formar mi estructura para trabajar en el estado de Guanajuato totalmente, ¿no? El poder convencer a varias empresas que te voltearan a ver, porque realmente, pues eres mujer, ¿no? Para empezar. Soy la primera mujer en el estado de Guanajuato, porque yo comencé hace cuatro años, líder estatal, ¿no? En un mundo de hombres totalmente, en un mundo donde te dicen casi casi así de... ¿Sabe cómo se matan aquí los rumores? O sea, cosas fuertes de los liderazgos de hace, de antaño, ¿no? Sí. Entonces, este, pues yo decía, bueno, pues, ¿qué no sabe Dios que no se ve el mundo? Llega un minuto. Llega un minuto. Llega un minuto. Llega un minuto. Y yo más bien decía... Exacto. Exacto. Yo más bien decía... No tengo contexto, le voy a decir. Sí. ¿No saben qué les contesté y se los dije así claramente? Pues mejor háblenme de lo que pueda, de lo que no se ha hecho en Guanajuato, ¿sí? O los trabajadores. Porque al final de cuentas a mí lo que me interesa son los trabajadores, no los sindicalismos o confederaciones o federaciones que hay alrededor, sino realmente ir por el trabajador. Entonces, ser, al final de cuentas, comunicóloga, reportera, este, ahora abogada. Ahora abogada a raíz de, ¿no? A raíz de, porque dije, tengo que estar bien preparada para enfrentar, porque yo tengo una hija, ¿sí? Y no me gustaría que a mi hija le vieran la cara en un trabajo o no la protegeran en un trabajo. Sí, claro. O le dijeran, oye, ¿estás embarazada? Ah, no te damos el trabajo. Exacto. Y además, no nada más hablo por mi hija, hablo por todas las mujeres. Claro. Todas las mujeres. O sea, una hija, una hija, una hija de mujer te marca, ¿no? Pero tus amigas. Claro. Este, tus compañeras de trabajo te marcan, ¿no? Ajá. Y también tus compañeros de trabajo te marcan. Yo creo que también una de las cosas que a mí me, tal vez por eso me mandaron llamar, yo no compito con los hombres. Yo hago equipos, ¿sí? Genial. Y trabajo con muchos. Eso es ser top. Claro. Sí, la verdad. O sea, no se les va a desacreditar ni se les va a eliminar del trabajo, sino hay que colaborar. Así es. Porque también hay un hombre, hay una mujer, hay una familia, hay una hermana, hay una mamá. Sí, exacta. Además, bueno. Igual con la mujer. Yo creo que el día que las mujeres dejemos esa, siempre hablamos en lo que es la paridad, ¿no? De que el techo de cristal que tenemos que romper y que, no, yo creo que debemos de abrir ese techo de cristal sin romperlo para hacer, no ser competencias, sino paridad, realmente, paridad en todo. Como es tu equipo, ¿no? Muchísimo. Y me ha servido, porque a veces también los hombres, más bien la mayoría de las veces los hombres, son como más apapachadores en el aspecto de protección, de acompañamiento. Y creo que también esto viene ya desde una casa, ¿no? O sea, papá. Sí, claro, lo que les enseñan, por supuesto. Como dicen por ahí, se mama, ¿no? Así es. La educación se mama. Así es, la educación se mama. Exacto. A la cara de la cara. Oye, Lau, y precisamente, ¿cómo entras en el sindicalismo? Porque dices, pues, llegué con una idea, a lo mejor más política o sigue del ego, pero me topé con unas anécdotas y con personas de carne y hueso, con necesidades reales en la empresa. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos cuentas. Sí, claro que sí. Y la vuelta, ¿no? Se vaya. A la vuelta y vuelta. Regresamos a Diálogos Entre Iguanas y estamos platicando con Laura Caballero y nos llevamos de que, bueno, pues, ahí entra por unas circunstancias, bueno, una invitación clara al sindicato, pero, pues, de repente adentro ya es, ah, caray, son personas reales, con necesidades reales que a lo mejor no esperabas. ¿Qué te encontraste cuando llegaste? Me encontré con... O sea, abre la bolsa. Me encontré con la caja de Pandora, ¿no? Desmadre. Sí. Encontrarme primero que todo que Guanajuato, que Guanajuato es el estado menor, o sea, de peor salario, ¿no? Es el estado de peor salario de Guanajuato. De todo el país. Guanajuato es el peor pagado. O sea, la mano, la mano... Pero incluso, por ejemplo, que los del sur. Sí. Que Chiapas y... Ay, me sorprende. Menos, somos, o sea, el centro del estado de Guanajuato. O sea, por per cápita o por peso, porque ves que también estamos trazados, o sea, el sur, el centro y la frontera tenemos... Bueno, yo creo que es más por per cápita. Ah, ok. Sí, por per cápita, ¿no? Entonces, realmente sí, pero es un problema que te encuentras a relación de nuestros vecinos que son Jalisco, o nuestros vecinos Michoacán, nuestros vecinos Querétaro, nuestros vecinos... Sí. Eso sí es cierto. O sea, una... de verdad, este... Y más por la naturaleza que está creciendo Guanajuato, ¿no? Ajá, sí, hay más competencia con el salario. Así es. Y también te encuentras con gente muy dolida, muy dolida, porque son 12 horas lo que trabajan, son, este... a veces estar parados en la mayoría del tiempo, acosos sexuales, tanto a hombres como mujeres. Claro que se da mucho más a mujeres, ¿no? Este... te encuentras con un... con uno fracturado, este... por su trabajo o que se le cortó algún miembro de su... de su... o alguna parte de su... Sí, perdió algún accidente. Y que en lugar de mandarlos a que se vayan al seguro, los mandan a un... Similar. No, hombre, a un... Clínica. Una clínica super guau para que te calles y no... la empresa no sea demandada, ¿no? No lo registre como un riesgo de trabajo o alguna cosa. Esa complica... Y ya cuando está el problema de la jubilación de la persona, ya no pueden pelear más que un año que se reportó él al seguro por eso. Claro, porque no quedó registrado en el seguro. Porque no quedó registrado, entonces... Buen punto, ¿eh? De verdad, se los recomiendo muchísimo y con todo mi corazón, este de ciudadano a ciudadanos, 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 de verdad, lo primero que tienen que hacer es ir a donde están registrados por la ley, ¿sí? Entonces, esa necesidad me lleva a estudiar leyes, ¿sí? Y bueno, también... Y qué padre, porque no, cualquiera también puede seguirse en el puesto y averiguar el camino. No, yo creo que era lo más importante ayudar. Lo más sano para ti, para el puesto. Sobre todo por sanidad, de verdad, de interés, de ser leal a las personas y legal, ¿no? Tengo yo una dudeta, siempre decía yo, ¿por qué si ya tenemos y tenemos muchas leyes? Si algo hay en México son leyes, yo creo que no sobran leyes. Muchas leyes ya nada más es letra bonita. ¿Por qué tener un sindicato para que me defienda cuando se supone que están las leyes para hacerlo? Que deberían cumplirse. Esa parte es como que siempre dije, no sé si sea como ya parte del show o de verdad, si necesitamos esa congregación y esa unión de trabajadores, porque ustedes también son trabajadores, a favor de mejorar las políticas públicas en las empresas. Yo creo que esa es la palabra correcta. Un sindicato debe y tiene la obligación de mejorar las políticas de las empresas y las políticas del trabajador, porque aquí lo más importante, o sea, ¿por qué existe un sindicato realmente? Bueno, la historia no lo ha dicho. Es la necesidad de la defensa del trabajador que desgraciadamente o afortunadamente, pero primero les voy a hablar de lo afortunado en la cuestión de lo que viene siendo la nueva ley, la actualización de la ley. En la actualización de la ley deja de ser nada más el sindicato que ellos decían, sino ahora ya podemos entrar. Competencia. Ya hay libertad también. Ya hay libertad. Entonces, los trabajadores aún así siguen sometidos. Y yo creo que es el tema que a mí me tocó en una empresa en Salamanca. Destrabar ahí. Destrabar muy fuerte. Y que, bueno, se dieron los cambios, pero aún así no se termina de reconocer que ya no puedes estar en el mismo. Ya no es uno único, ¿no? Porque te enfrentas a diferentes cotos de poder. Una es la parte laboral que absorbe también esa parte como negocio y a las fuerzas económicas que son las empresas. Oye, Lau, y te ha tocado también reivindicar el sindicalismo, porque ahorita hablabas en el otro bloque de, por ejemplo, no vengo a enriquecerme porque antes... Eso era un negocio. Y famoso. Y era negocio para empresas y negocio para trabajadores. O sea, a ti te quiero desindicalizada y dejas tu plaza y te vienes de mi secretaria. Sí se dan muchas cosas. Claro que sí se dan. Era un papel. No me insistas. De hecho, sí podría. Fíjate que nos hemos encontrado en el sindicalismo y no nada más en el estado de Guanajuato, porque yo, bueno, represento varias empresas en Guanajuato, sino también en el país, en donde el compadrasgo, o los cuellos blancos, o los cuellos... Sí. O los charros, o los... O sea, se da, ¿no? Hemos oído a lo mejor, y que es un charro, y que es un blanco, y que... O sea, sí, sí, desgraciadamente sí existen. La figura existe muy bien. Desgraciadamente es... Oye, ¿qué crees? Es que viente a trabajar conmigo, Fabiola, porque realmente necesito que pongas una empresa de guantes y como yo soy del sindicato ahorita... Oye, pero yo no tengo empresa de guantes. Ponla. Porque como yo soy la empoderada ahorita, o la... Se puede ayudar y la ponemos. Y la ponemos. Pero tú me vas a dar a mí mi lana. A mí como sindicato, ¿no? Y aparte de todo, también... Oye, yo pegándole aquí. Y aparte de todo... O sea, ¿por qué lo hacen? No es para que se oigan mi intención. Es del sindicalismo duro, ¿no? Sí, apasionada. Apasionada, nada más. No, yo creo que no podemos entrar con la dureza. En una parte sensible. En una parte sensible, ¿no? Haciendo cuentas, son personas las involucradas, entonces hay que tener los asegúnes. Yo creo que tampoco te puedes pegar con una empresa, ¿no? Las empresas son las proveedoras para hacer el trabajo. Se agradece que esté el empleo por parte de ellas. Sí, el empresario o la empresaria corre sus riesgos, toma sus decisiones y tiene que impulsar la empresa. Claro, y tampoco... Una pregunta, perdón, a lo mejor me dieron un poquito, que me ha tocado en el momento en que yo he laborado para algunas empresas. ¿Por qué ponen en algunas preguntas, cuando está uno en la dinámica de entrar al trabajo, que dicen, ¿ha pertenecido usted a algún sindicato? Entonces, ¿te da como el miedo por la imagen que se tiene? Sí o que no. Dicen, bueno, sería bueno que yo iba a estar en un sindicato porque quiere decir que he estado participando en ayudar a todo el trabajador para que se le cumplan sus expectativas y lo de ley, ¿no? Pero digo, pero si le pongo que sí, será una mala imagen y tal vez no me dan el trabajo porque dicen, es grillera y no sé qué. ¿Qué nos recomiendas? La verdad, sinceramente, aún no hay tantos avances en cuestión de sindicatos, porque la ley sí es muy clara, lo que pasa es que nosotros no cumplimos con la ley y a veces también hay pequeñas lagunas de las que se pueden agarrar, ya sea los abogados o se puedan agarrar las empresas. Las empresas, claro. Contestando a tu pregunta. Realmente, yo creo que no nos deben de preguntar si estamos en un sindicato o no estamos. Y me ha tocado en dos puestos justamente la pregunta. No, claro que no. Pero hasta en el formato de... De la solicitud de trabajo, la de papelería. Pero volvemos a que en la vieja unzanza, pues es que no puede ser grillo, ¿no? O no puedes haber pertenecido a otro sindicato o no puedes haber pensado en... Y en defenderte siquiera. O sea, que era como un riesgo, ¿no? El que pusiera money. Si he pertenecido a uno, esta ya sabe más o menos por dónde va. Fíjense que había. Se ha quedado más caliguana. Exactamente. Así es donde más caliguana. Y qué creen, que les voy a decir una cosa. Estoy a punto de presentar en el Congreso del Estado una iniciativa de ley precisamente del falso boletinaje. ¿Sí? Qué bueno. Importante. Sí, muy importante. Porque les voy a decir una cosa. El falso boletinaje de personas. Sí, precisamente como lo que decía Mona. Como al buro de personal, decíamos, ¿no? Sí, así es. Como al buro de crédito, al buro de personal. Oye, eso es feo. Horrible. Claro. Y existe. Es en serio. Es en serio que los boletinean y no puedes ir a trabajar. Ay, bórvenme. ¿Van a trabajar a otras personas? Ay, bórvenme. Bueno. Ya te lo acabemos. Yo me voy a decir. Yo les voy a decir con Javi. Deme un minuto. Deme un minuto. Porque afortunadamente ya no lo veo desafortunado lo que me llegó a pasar en el ámbito laboral. En empresas, porque aprendes, aprendes. Pero pasa el que te defiendes o no te defiendes o tienes el verdadero, te vale y punto, ¿no? Pues, ahí como ves a las iguanas, pues ira, confrontadora. Pero no me tocó en algunos salir con el triunfo, ¿no? En algunos sí que me querían correr injustamente, pero en otros en cuestión de mujer, el acoso y demás. Además, que los mismos jefes, por la antigüedad de un empleado que le conviene más que esté ese a la chavita que tiene poco tiempo, no tienes a dónde hacerte y es más fuerte eso, ¿no? Y ahí no había sindicato. Entonces, las empresas que no tienen o que tú no tendrás que tener un sindicato, ¿se puede acudir a un sindicato para que los defienda, aunque esa empresa no lo tenga? Sí, claro. ¿O que sea un sindicato de trabajadores, de empresas que no están sindicalizadas? Sí, claro. ¿Me voy a apoyar Pemex en este caso? Sí. Yo creo que sería lo ideal que todos apoyaran. Y me cambian, y me cambian. Ojalá que no hubiese a ir el sindical de Pemex. ¿Verdad? Va a hacerlo, va a hacerlo. Oye, de las de los trabajadores de las escuelas, ¿te conviene? Porque esas tienen, digo, perdón, pero no tan buena fama, pero es bueno, ¿no? No, no, también es muy buena, muy buena. Y además estoy estudiando en la maestría de educación. ¡Santa María! Oye, pero vamos a volver. ¿Y de qué bibliología? No, bueno. Y de escribiendo lo que es porque voy a empezar a matar. Estás haciendo el paquete que la pruebas. El churú la puede estar esperando. El churú la puede estar esperando. Entonces, sí, se puede recurrir. Sí, bueno, volviendo a la maestría. Sí, se puede recurrir. Fíjate que eso es algo que deben de entender cualquier trabajador. Tiene el derecho de buscar el apoyo de una legalización en cuestión sindical para su protección. Aunque su empresa no la tenga. Aunque su empresa no la tenga. Claro que deben de buscar el sindicato que tenga, por ejemplo, yo me dedico al rubro. Yo me dedico a la industria y me dedico a lo que viene siendo automotriz y maquiladoras. Claro, como puede ser el sindicato de comunicación, el sindicato de... Claro, sí. Y por ejemplo, también en SNI tenemos un sindicato anexo que ve, por ejemplo, acabamos de ganar un caso en Jalisco y fue su servidora, el equipo de aquí de Guanajuato. La entrona. Con una empresa de medios que, bueno, pues sabemos que... Y mira que en los medios se da mucho. Sí, y fíjate que no es de medios de comunicación. Ah, ¿no? Bueno, sí es... Entonces, no. Sí, de la empresa, de los servicios que da. Ah, ok, ya. No de lo interno, sino de lo externo, ¿no? Entonces, ganamos ante un sindicalismo de antaño fuertísimo que nosotros como comunicólogas sabemos quién es, ¿no? Sí. Y entonces, este... Qué bueno. Yo creo que la mayoría, pues tenemos hasta... Fotos con él. No, no. Soy este... Fotos con él. La voz oficial, pero tengo la firma de estos dos. Entonces, este... El certificado. El certificado ya con A, con B o con C. La licencia de locutor. De locutor, exactamente, ¿no? Entonces, le ganamos y fue así como que... Y de verdad escuchas esa vieja, esa gigantona, esa gorda, esa... Y yo digo, ¿y de qué me digan algo nuevo? Yo creo que ese día voy a decir, ¡ay, qué dolor! Pero, o sea... Nada que duro. Pero esos son tus pequeños trofeos, ¿eh? Claro, me siento súper bien. Es porque les estás haciendo ruido. Sí, claro. Es porque les está doliendo. Claro. Porque no están logrando lo que querían. Fíjate que... Sí. No, no, no. Fíjate que realmente a veces ya cuando estás del lado político, a veces te da más gusto el... Bueno, que no te tiren los medios porque eso sería una vergüenza, ¿sí? Claro. Ya, ya, y se los he dicho y se los digo también a ustedes. Si hay algo que Laura no cumpla o que Laura haya hecho que le... Que en contra de sus... Que me lo demanden, ¿no? Que me lo demanden, exactamente. Pero no que están hablando. Iguanazo con Laura en caso de que se presente. Iguanazo con Laura. Y no importa, ¿no? El chiste es que esto mejore. Porque nosotras ya traíamos un apoyo muy grande de nuestras ancestras, ¿no? Claro, sí. Pero ahorita nosotras tenemos más libertad de poder posicionar un poco mejor de apertura a las que vienen. Sí, ¿no? Este, espero no ser la única líder en el Estado. Yo creo que vienen muchas más. Estoy trabajando para... Que sepa que se puede. Y la preparación que es muy importante tener. Lau, quiero retomar, porque sí se me hace muy importante lo que dices de la iniciativa, hablando del buro, porque el buro, como decimos, como ocurre con el crédito, es que si tú sales de una empresa, te metan a un buro y en otra empresa no te contraten. Es de ese tamaño. ¿Por qué hablas de buro falso? Eso no va en contra de los derechos humanos. Fíjate que... ¿Va en contra de los derechos humanos? Sí, claro que va en contra de los derechos humanos. Violenta mi libertad de trabajo. Violenta. Y sabes que desgraciadamente se da en el... Y de la oportunidad para todos. En el gobierno, te... Te boletina. Te boletina. En las empresas, te boletina. Sí, sí las hay. La mayoría estamos boletina. Por eso le metí a esto. Por eso le metí a esto para defenderme y no me he podido defender. Nada es cierto. Ayuda. Entonces, realmente, yo creo que sí, esta iniciativa que voy a presentar, este, para, por parte de, de mis queridos representados y también, yo creo que a favor de todos los guanajuatenses, es muy importante para que dejemos de estar en ese buro de crédito falso, en el cual no nada más porque fui y le dije a mi jefe, o porque no me quise acostar con él, o porque no quise ceder a sus, este, a sus mañas, ¿no? Exacto. O porque no quise, este, comer, porque comía a lo mejor en ese momento me, hablo yo como diabética, me como un dulcecito porque a lo mejor se me bajó la, el azúcar, y ya por eso me reportaron. Pero hay casos graves, y los acaban de tocar a nivel nacional, de gente que se droga, de gente que verdaderamente roba una empresa, de gente que... Y esa gente sigue ahí, ¿por qué? Porque es la que le conviene a veces... A los intereses. A los intereses de un sindicato o de una empresa o de un patrón, ¿no? Sí, qué interesante. Sí, entonces yo creo que ojalá que el Congreso sea, este, haga cuoros. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir benevolente, dije no, sea consciente de la importancia de eso. Sí, porque Guanajuato es un estado que está creciendo en cuanto a empresas, ha traído muchas empresas, y la parte del trabajo, si no están los trabajadores bien, pues no le va bien ni la empresa ni mucho menos al estado. Así es. Claro, es absurdo porque el beneficio es mutuo. Claro, yo creo que deberíamos de pensar en eso, en los beneficios mutuos. Dirían, ahorita que no lo había pensado en que existiera como tal, pero sí, al primo de un amigo, justamente en un desempeño laboral de una empresa privada, logró, bueno, hizo un convenio, era en la parte comercial, un convenio de, conforme se solicitaban los clientes, pues cuánto era la parte para la empresa y cuánto era la parte para él. A la larga tuvo tanto éxito que ya a la empresa no le convenía tanto lo que él estaba dándole, porque ellos querían tener más. Entonces empezaron a querer cambiar la negociación y él dijo, pero sí, ¿qué pasó en esto? Quedamos, ¿no? Te estás beneficiando, ya te vas a construir otra oficina, y a mí me está yendo bien, y te estoy dando todo eso, pues cuál es el problema, ¿no? A fin de cuentas, prescindieron de su trabajo, de sus servicios, y se encargaron de empezar a publicar en las redes sociales, o lo buscabas en estas apps de LinkedIn y demás, información de que era alguien que cometía fraudes, de alguien que robaba, de alguien, porque ya no, porque pasó algo así. Y déjame decirte que yo, bueno, mi equipo y una servidora, hemos tenido, bueno, me han tenido que resetear tres veces, cambiar de número telefónico, este, mi tesis fue, este, robada, este, y me han sacado, pues ya sabes, en el que... Sí, a ese grado. A esta la hora, sí. Ok. O sea, un día dijeron que se estaba intubada y yo a mí nunca me tocó, y dije yo, bueno, este, y les pedían dinero. Estaban tomando clases de pole dance y no se confundieron, no sabían bien. No, la verdad, no es el cuerpo, eso queda. En eso estoy. Ay, la olla nos tenemos que... Ay, ya sé. Nada más un consejo, nos vamos, a las personas que pertenecen a una empresa, que tienen cerca la posibilidad de acercarse a un sindicato, les recomiendas que se acerquen, que se asesoren, que no actúen por emociones, sino que se basen en lo legal, en la ley. Así es. Los intereses, eso es muy importante, trabajadores, este, todos somos trabajadores, ¿no? Es muy importante que siempre nos protejamos bajo la ley, que no saltemos porque nos dan un mejor beneficio, entre comillas, no saltemos eso. Entonces, sí hay que protegernos, sí hay que acudir a las leyes, sí hay que acudir a quien verdaderamente tengo una responsabilidad. Y ha sido un honor, de verdad, compartir aquí con chas de... Feliz de tenerte, feliz de tenerte. Igualmente, ya cuando presente la iniciativa, la platicamos. Por favor, por favor. Pues esto fue... Diálogos entre iguanas. Nos vemos. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Los arriesgamos a que hay más de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya.